Hola viajeros, si a los que les encante Star Wars les tengo una increíble noticia, pueden ir a Orlando, Florida en Hollywood Studios, pero en 2019 va a abrir el nuevo parque de Star Wars, así que no se creen tanto. Y vayan a listarnos sus maletas, les quiero decir algo más, acaba hoy día de salir el nuevo trailer de Star Wars y la película va a salir en la Navidad, así que vayan a listarnos sus maletas todos los que escuchen esto, pero ya saben para el 2019, falta el 2018 y ya el 2019. Adiós. Just breathe, now reach out. What do you see? Light. Light. Darkness. Balance. So much bigger. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. Light. The Jedi to the Jedi. Which is that. Is that the Jedi? You cannot do what they need. See, that's the Jedi. The Jedi. We're standing that.